Así que, bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias, ¿no? Y también a todos los participantes, todas las personas que esta tarde me estáis escuchando y que vais a dedicar este espacio para poder ver toda la gran oportunidad que trae Cloud para cualquier profesional que ahora mismo quiera impulsar su carrera profesional, ¿no? Vamos a ir viendo, bueno, pues cómo Cloud es una extraordinaria palanca, ¿no? Para dar un impulso a la transformación digital en las empresas, ¿no? Y lo primero mencionaros, ¿no? Que se ha venido produciendo un cambio muy significativo en el comportamiento de los clientes de las distintas industrias a lo largo de los últimos años. Y esta situación se ha venido acelerando con motivo de la pandemia, ¿no? Como me imagino todos habéis podido, bueno, pues evidenciar, ¿no? Hemos estado viendo, bueno, pues cómo los clientes cada vez están valorando más, bueno, pues la personalización, las funcionalidades digitales, ¿no? El poder convertir los datos en valor, el avanzar hacia el real time, el ver cómo generar esa mejor experiencia basada en los analíticos y en el comportamiento de los clientes. Y también porque realmente pues están extendiendo, bueno, pues lo que son estos modelos que denominamos digital, ¿no? Esa experiencia que es independientemente del canal y que al final son los GAFA, ¿no? Google, Apple, Facebook y Amazon los que están marcando pues lo que son los estándares de la experiencia y que son independientemente a cualquier industria, ¿no? Y todo esto, pues lo que nos tiene que hacer reflexionar y, bueno, pues con motivo de todo este salto en digitalización que se ha producido es importante conseguir que las empresas en México aprovechen este momento para emerger más fuertes, para emerger más, mejor preparadas, ¿no? Para dar respuesta a toda esta digitalización que se está produciendo y que se está acelerando a lo largo de estos últimos trimestres, ¿no? En Accenture contamos con todas las capacidades en to end para poder apoyar a nuestros clientes en su transformación digital, ¿no? Desde la definición de la estrategia digital de cualquier industria a pasando por el apoyo a las áreas de negocio, ¿no? De nuestros clientes para habilitar todas estas funcionalidades digitales para poder generar más ventas en los distintos canales, en el móvil, en el internet, ¿no? En cualquiera de los canales de contacto con los clientes. User experience, ¿no? También como una habilidad importante que estamos desarrollando en este momento. Y, por otro lado, bueno, pues dentro de las áreas de tecnología y Viridiana Zurita os ha estado acompañando también a lo largo del día de hoy como nuestra líder de tecnología en Accenture México, pues ahí contamos con todas las capacidades para apoyar a nuestros clientes, tanto en la implementación de proyectos digitales, la habilitación de plataformas, la transformación de las formas de trabajar hacia modelos agile e igualmente la implementación de una cultura digital. Y, por último, también importante mencionar nuestras capacidades para las áreas de operaciones para poder habilitar tanto procesos, ¿no? Como también operaciones, ¿no? Más automatizadas y más eficientes por medio de la incorporación de machine learning, ¿no? De robotics, inteligencia artificial, OCR, bueno, pues todas estas nuevas tecnologías que permiten estos modelos mucho más automatizados con un mejor control y una mejor experiencia de cliente, ¿no? Y en este contexto en el que nos encontramos, ¿no? Pues y con todo este foco en la transformación digital que ha permitido el crecimiento de Accenture a lo largo de los últimos años de una forma muy significativa, pues estamos poniendo el foco y el acento sobre un tema muy importante que pensamos va a apoyar a los clientes, a nuestros clientes, a dar ese siguiente salto, ese siguiente nivel en su transformación digital. Y aquí, pues, me estoy refiriendo a cloud, ¿no? A lo largo, bueno, pues de los últimos trimestres hemos podido ver cómo la digitalización se ha acelerado y cómo las empresas, bueno, pues que han venido ya con avance en términos de cloud se han visto mejor preparadas para dar una mejor respuesta a este salto que se ha producido y van a estar mucho mejor preparadas igualmente para competir en este nuevo contexto, ¿no? En el que nos encontramos. Igualmente, bueno, pues hemos visto distintos estudios, ¿no? Que evidencian que el salto en digitalización que se esperaba para los próximos, bueno, pues tres años apenas se ha producido en unos trimestres el año pasado, ¿no? Bien, y bueno, pues que en Accenture para dar respuesta, bueno, pues a esta importante prioridad se ha lanzado recientemente la estrategia cloud first, ¿no? Ha sido en el mes de septiembre del año pasado cuando nuestra CEO global, Julie Sweet, anunciaba al mercado de lanzamiento de cloud first con una inversión de más de 3.000 millones de dólares para los próximos tres años, con el fin de apoyar a nuestros clientes en su migración a la nube y para acelerar su transformación digital. Cloud first, ¿no? Trae y bueno, pues comprende todo el conocimiento y toda la experiencia que tenemos en cloud de haber trabajado ya a lo largo de los últimos años con más de 950 clientes en más de 34.000 proyectos en 68 países y contando con más de 70.000 profesionales con los que contamos ya en Accenture a nivel global. Y a los que esperamos que ojalá muchos de vosotros os podáis sumar también próximamente porque realmente hay una gran oportunidad en este espacio que está apenas arrancando, ¿eh? Porque las tasas de crecimiento que se esperan de cara a los próximos años, tanto en México, en Latinoamérica y globalmente, son muy relevantes y este es un espacio en el que sí vamos a requerir de talento, de conocimiento para poder acompañar, como decía, a nuestros clientes y avanzar en su transformación digital, ¿no? Bien, ¿cuáles son las capacidades, no? Con las que contamos en cloud first, como estábamos comentando, ¿no? Bueno, pues ahí contamos con capacidades para la migración a la nube tanto de aplicaciones como de infraestructura. Igualmente contamos con capacidades para el diseño de la estrategia cloud y el diseño del journey to cloud para nuestros clientes. Este punto, pues, es muy relevante, ¿no? Puede parecer, ¿no? Complejo, ¿no? El poder avanzar, bueno, pues, de los legados, ¿no? Hacia unas estructuras mucho más cloud, pero contamos, bueno, pues, con nuestras prácticas y capacidades para acompañar a nuestros clientes para poder hacerlo de una forma sencilla. E igualmente, además, para poder extraerle todo el valor que trae, que como luego vamos a comentar, pues, es uno de los challenges a los que se están enfrentando las grandes empresas en este momento, ¿no? También contamos con capacidades para, bueno, sobre data on cloud. Es uno de los grandes temas. Inteligencia artificial en la nube, soluciones de industria, soluciones de nueva ingeniería, de arquitecturas y arquitecturas en cloud y también un gran tema, ¿no? Que cada vez está siendo más relevante todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad, ¿no? Sí. Y ahí, con toda esta nueva prioridad y esta estrategia a la que denominamos cloud first, bueno, pues, lo que realmente estamos haciendo es rearmarnos, rearmarnos de forma permanente para ser la compañía líder en cloud, para acompañar, como decía, a las grandes empresas de todos los países para dar este salto que muchos ya han empezado y que otros están por empezar. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en este sentido? Por un lado, pues, como decía, rearmarnos, o sea, rearmar, reforzar, porque ya traíamos unas capacidades importantes en cloud, las estamos reforzando y, por tanto, crear esas mayores capacidades alrededor de la nube. Igualmente, desarrollar los skills, ¿no?, de nuestros propios equipos, es estar haciendo, pues, trainings y certificaciones en la nube de forma constante. Y también otro tema importante y es desarrollar soluciones de industria, tanto de forma conjunta con nuestros partners como nosotros mismos para poder impactar en el negocio de nuestros clientes, ¿no? Ya que, como vamos a comentar, pues, CloudFest, sobre todo, tenemos que conseguir dar el paso para que las áreas de negocio puedan verle todo el valor que trae, que es muy importante, ¿no? Esta inversión que está haciendo Accenture a nivel global con CloudFest demuestra el compromiso que traemos en apoyar a nuestros clientes en esa transformación hacia la nube, ¿no? Bien, ¿y cuál es el valor, no? ¿Por qué cloud es tan relevante? ¿Por qué se está escuchando, bueno, pues, tanto sobre este tema, ¿no? Es que realmente, pues, trae unos beneficios muy importantes para cualquier empresa, ¿no? El primero, y por mencionar, es la agilidad del negocio, ¿no? Al final, bueno, pues, las áreas de tecnología que al final, pues, tienen que ir atendiendo los requerimientos, ¿no?, de las estrategias de negocio para poder cumplir los planes estratégicos de las compañías, pues, muchas veces los plazos, ¿no?, que vienen dando, pues, no son los que realmente el negocio necesita. De repente llega Cloud con un time to market realmente mucho mejor para poder dar respuesta de una forma urgente a todas estas necesidades del negocio para poder atender a los clientes y poder cumplir con los planes estratégicos que cada empresa se va comprometiendo. Y este es un tema, pues, muy, muy relevante. Igualmente, permitir la capacidad de poder entrar en mercados donde legacy actual, donde la capacidad de tecnología actual no existe. Es otro punto muy destacable, ¿no?, que permite también Cloud, ¿no? Por otro lado, también la mejora del performance, la flexibilidad, el ahorro de costes, ¿no? La seguridad y el compliance, ¿no? La transparencia, ya que permite una mejor monitorización de toda la operación. El desarrollo de aplicaciones de forma ágil y también es un extraordinario habilitador de la innovación, ya que, bueno, pues, va a permitir habilitar, ¿no?, bueno, pues, prácticas, iniciativas y proyectos innovadores que ya se están desarrollando en Cloud a nivel global, ¿no? Quisiera aprovechar también la ocasión, ¿no?, a comentar una encuesta que hemos realizado en Accenture, tanto globalmente como en Latinoamérica, también aquí con algunos clientes de México, como podéis ver. Y, bueno, pues, esta empresa, pues, globalmente se ha hecho con 750 compañías aquí en Latinoamérica, con 240, bueno, pues, me centro en los datos de Latinoamérica, que son los más relevantes, ¿no?, para nosotros. 5 países en los que ha participado también México en 14 industrias y con clientes, pues, de muy alto nivel, ¿no?, con una facturación de más de un billón, ¿no? Y aquí, pues, se han entrevistado desde CEOs, CEOs, CFO, CEOs, TTOs, bueno, todos, pues, figuras muy relevantes que tienen, bueno, pues, mucho que ver con el liderazgo de la transformación cloud en las compañías, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones que arroja este estudio? Bueno, la primera es que globalmente hay solo un 37% de las empresas que han iniciado su transformación hacia la nube están consiguiendo los outcomes, ¿no?, los resultados completos que estaban buscando, ¿no? Y este es un tema muy importante, ya que en Accenture nos estamos especializando en ver cómo extraer todo este potencial y que todos nuestros clientes, los que cuenten con Accenture, poder acompañarlos a que realmente conseguir extraer todo ese valor que anticipa cloud, ¿no? Y ahí, como podemos ver, pues, se ven diferencias, ¿no?, entre los que están consiguiendo mayores y menores resultados, ¿no?, entre todos los beneficios más importantes que trae cloud para las compañías, ¿no? Por otro lado, también el nivel de adopción, ¿no?, de estos y el logro de estos beneficios, ¿no? Pues, como podemos ver, si dividimos a, bueno, pues, a las grandes empresas entre los high adopters, moderate o low adopters, bueno, pues, se ven diferencias, ¿no? Podemos ver diferencias entre el logro que se está consiguiendo de los distintos beneficios, ¿no? Y ahí cabe destacar, bueno, pues, claramente los high adopters, pues, cabe destacar la rapidez. Creo que en los que más avanzados están en cloud, pues, claramente están consiguiendo acelerar, bueno, pues, su velocidad, ¿no?, en su organización. E igualmente, bueno, pues, yo creo que es muy destacable también el enablement y los temas de resiliencia, ¿no?, que han sido muy, muy importantes y los service levels, claro. Todo esto ha sido absolutamente crítico, pues, desde marzo del año pasado, con, bueno, pues, con toda esta llegada de esta nueva normalidad y que ha hecho que, de repente, los clientes de las distintas industrias empiecen una mayor contactabilidad digital, una mayor contactabilidad en los call centers, una mayor contactabilidad que ha requerido, bueno, pues, que las plataformas tuvieran, bueno, pues, toda esa capacidad para darle soporte a todos estos aumentos que se han venido produciendo. Igualmente, también importante destacar en este estudio, ¿no?, y aquí sí se ve una diferencia y que hemos querido destacar entre lo que es el estudio global y el estudio en Latinoamérica, ¿no? Si vemos en el estudio global, parece clara la tendencia, ¿no?, hacia que los modelos de cloud híbridos, bueno, pues, van a ser, y son ya, y van a ser, bueno, pues, la clara tendencia. Sin embargo, en Latinoamérica, como podéis ver en la pantalla, ¿no?, pues, vemos cómo es el 39% los que, sobre todo, pues, están, bueno, viendo, sobre todo, las nubes privadas como en este momento, ¿no? Y ahí sí se ve, pues, una diferencia. Si podéis ver entre las distintas geografías, como es Latinoamérica la que está más rezagada en esos modelos híbridos, ¿no? Y se ve, bueno, pues, un perfil mucho más de nube privada todavía, aunque claramente la tendencia parece que es ir hacia allá, ¿no? Bien, también importante mencionar, ¿no?, pues, las barreras, bueno, pues, que se están identificando por parte de todas las empresas realmente para poder extraer todo este valor, ¿no? Si comentábamos que hay un 39%, ¿no?, que realmente son los que sí están consiguiendo, pues, extraerle, bueno, pues, todo este potencial, ¿por qué no se está consiguiendo en el resto de las empresas, no? Bueno, pues, vemos que hay distintos motivos, ¿no? Por un lado, bueno, pues, la falta de skills en la organización para poder impulsar una transformación cloud. Y esto es un tema muy, muy relevante. Por eso, bueno, pues, animar a todos los que estéis hoy conectados, pues, a adquirir estos skills de cloud, a avanzar en las certificaciones. Realmente el mercado necesita mucho conocimiento en cloud, nosotros también en Accenture, ¿eh? Y realmente, bueno, pues, va a ser un tema de tendencia, va a ser un gran tema de cara al futuro inmediato. Y, bueno, pues, os animamos a poder sumaros a este gran tema de cloud, ¿no? Por otro lado, bueno, pues, como podéis ver, hay distintos temas, la complejidad, ¿no?, del negocio, los cambios organizacionales, el no alineamiento que existe entre las áreas de tecnología y de negocio, temas también de seguridad y de compliance, ¿no?, ese tema de riesgos. O sea, realmente existen distintos motivos, ¿no? Y al final es fundamental que la estrategia cloud, desde el inicio, se anticipen todos estos challenges que se van a encontrar a lo largo de toda la transformación cloud para poder anticiparlos, para poder poner en marcha las medidas necesarias que permitan que a lo largo, pues, de toda esta transformación, se consiga llegar en el end state a extraer todo este potencial en términos de agilidad, en términos de eficiencia, de costos, en términos de flexibilidad, en términos de transparencia, de seguridad y de innovación que estábamos comentando, ¿no? Y sí, ya, bueno, pues, sí quería también comentaros, bueno, pues, estamos preparando lanzamiento de lo que denominamos la cloud community. La verdad que, bueno, pues, estamos, bueno, pues, con todos los preparativos en este momento para poder lanzarla a lo largo de los próximos meses. Y, bueno, pues, esta cloud community lo que pretende, bueno, pues, es conectar, ¿no?, y crear toda una conversación alrededor de la nube con nuestros principales clientes, las empresas de México más relevantes y también, bueno, pues, los principales stakeholders de todo el ecosistema cloud. Lo estamos articulando y, bueno, pues, muy pronto lo daremos a conocer al mercado. Lo que queremos poner en marcha son sesiones alrededor de cloud cada dos meses en las que vamos a tocar distintos temas clave, pues, todo lo que tiene que ver, supongamos, con los datos o con la ciberseguridad o cómo realmente impulsar el negocio por medio de cloud. La verdad es que hay unos temas muy relevantes, ¿no?, que tocar alrededor de la nube. Y a lo largo, bueno, pues, de toda la estrategia, ¿no?, que estamos planificando, pues, esperamos que toda esta comunidad sirva de impulso para que realmente cloud sea una palanca de transformación para avanzar en la digitalización en México. Y sí quería, bueno, pues, dar un último mensaje, ¿no? Yo creo que, bueno, pues, lo que estamos buscando, ¿no?, pues, sobre todo es, entre todos y, bueno, pues, por medio también de este evento, cómo conseguir, bueno, pues, cada vez mayores adeptos a todas estas carreras STEM, cada vez mayores adeptos a la tecnología, ¿no? Y aquí, bueno, pues, un mensaje sobre todo, bueno, pues, es el avanzar en esa confianza, ¿no?, de poder hacerlo, ¿no? Y yo creo que, y yo soy, bueno, pues, también un ejemplo. Yo toda mi carrera profesional la he estado desarrollando principalmente en las áreas de negocio y a lo largo de mi trayectoria, pues, he ido dando pasos, acercándome cada vez más al mundo tecnológico, ¿no? Empecé llevando temas de customer experience, temas de innovación, temas de negocio, temas de marketing incluso. Pasé después a llevar, bueno, pues, temas de negocio con la red de sucursales en un banco también ahí en España. Después estuve también liderando temas de transformación multicanal y digital, ¿no?, a nivel global en distintos países y ahí ya empecé a dar pasos, ¿no?, hacia todo el mundo de la tecnología y ahora mismo, bueno, pues, en acá, bueno, pues, donde se respire y se vive la innovación en el día a día, donde tenemos a la mano, bueno, pues, todas las nuevas tecnologías que tenemos que tratar de impulsar, aprovechar y llevar a nuestros clientes, bueno, pues, es extraordinario, ¿no?, poder estar en este ámbito, ¿no?, en el que la tecnología se está considerando en este momento, pues, la palanca de transformación de las grandes compañías y, bueno, pues, esperamos que cada vez más y ojalá, pues, muchos de vosotros podáis avanzar cada vez más hacia este lado, ¿no?, de las empresas que, bueno, pues, cada vez están liderando más el cambio, la transformación gracias a toda la innovación y a toda la tecnología de cara al futuro.